Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón De la música yo sé, yo sé Yo, 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 yo sé Lo que tengo que saber yo sé Yo, 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 yo sé Y si escuchas esto tú también Esto te va a sorprender Y poniendo atención verás Todo suena mejor, todo suena mejor Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo teletambor Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo tiene tambor Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Son dos palitos, ni gordos ni flaquitos Es la clave, óyela sonar Todo tiene tambor, oh, 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 oh Todo tiene tambor, viene del corazón Dos tamborcitos pequeños, dos que se llaman bongo ¡Siéntelo! Todo tiene tambor, todo tiene tambor, llene del corazón Esto que viene es un cencerro, si le pegas y le suenas, repíquete así Todo tiene tambor, todo tiene tambor, llene del corazón Unas más grandes y panzonas, se llaman tumba, tumba, tomadora Todo tiene tambor, llene del corazón Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo tiene tambor Todo ritmo, todo canto, todo baile, todo tiene tambor Todo tiene tambor, todo tiene tambor, llene del corazón Todo tiene tambor, todo tiene tambor, llene del corazón Tu cuerpo mismo tiene sonido, déjalo sonar Tus manos, tus pies Tus manos y tus pies, todos a la vez Tan solo dos dedos y puedes sonar Si chocas tus manos, si golpeas con los pies Si puedes combinar cada cosa, te lo dije Tu cuerpo es un tambor, tu cuerpo es un tambor ¡Listos! Ahora todos juntos Pa, 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 taba, 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 tab Todo tiene tambor, tiene de corazón Tu cuerpo es un tambor, tu cuerpo es un tambor